buenos días mis amores hoy me pinté la trompa sin miedo al éxito bueno mis amores hoy es lunes como le dije no voy a trabajar ni voy a ir a caminar voy ahora a buscar mis amigas y a mi comadre porque vamos a ir a comprar hoy va a ser un día de chicas vamos a ir a comprar cortinas y algunos adornos para la casa eso lo hacemos regularmente y por aquí ya llegamos estamos viendo las cortinas para ver cuál vamos a tener hay bastante diferente colores y diferente estilo a ver por cuartos vamos a decidir yo quisiera abrirla todo pero no se ve no se ve todo ahorita que sean todas las cortinas qué hermosos están mira qué chula de cojines qué hermosos vamos a aprovechar para ir a comer con las muchachas. Bueno, mis amores, ya salimos, ya compramos. Ahora vamos a ir a comer al restaurante que queda al lado. Este... El gavé o la francés. Eso es lo que hay hoy. ¿Usted por allá? Salmone. 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 La francés. La tragacé. Pechugué a la dieta. ¿Y todavía me? Ya lista para pagar. Vete, come. Ponga la suya. A ver si la coja. Yo veo ni... La mía de descuento. Ahí, ahí tienen. Si le hace falta alguna. Ahí toma.